La subida voraz de los impuestos en Venezuela complica el panorama para los empresarios en el país. El sector privado alertó de una voracidad fiscal por la subida de los impuestos municipales de hasta casi un 10.000% desde 2019 y que llevó a comerciantes a la informalidad. Esto, según los empresarios, dificulta el camino a la recuperación económica. Según Tiziana Polés, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, en poco más de dos años, las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,5 hasta el 5%, lo que supone un incremento del 9.900%. Y ellos te dicen de manera coloquial, estoy trabajando solo para pagar impuestos, porque no me queda nada, no tienen ningún tipo de beneficio. Tiziana advirtió también que esa situación ha hecho que algunos comerciantes se muden a municipios donde la carga tributaria, aunque es alta, sea menor y que dueños de cadenas de farmacias y ferreterías cierren sus sucursales. En la misma línea, opina el presidente de Conindustria, Luigi Pizella. Muchas de ellas a veces cierran sus puertas y tratan de trabajar a puerta cerrada, en otros casos simplemente no pueden operar. A esta situación, según los empresarios, se suma la reciente reforma por parte del Gobierno Nacional del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, al incluir un tributo que grava con un 3% los pagos efectuados en divisas y que entró en vigor a partir del pasado mes de marzo. Según cifras oficiales, Venezuela recaudó en los primeros cinco meses del año 1.780 millones de dólares, lo que representa el 69,5% del total de 2021, que fueron 2.560 millones de dólares. Economistas afirman que esta mejora en la recaudación se debe a una mayor actividad económica con respecto a 2021, la cual se puede revertir si más empresas se suman a la informalidad o si reducen su actividad por la voracidad fiscal.